Vamos a ocupar bolillos duros, harina, una pizca de sal, chía o cualquier semilla que tengan, leche vegetal, en este caso yo no tenía el líquido así que ocupé una mezcla en polvo. Lo mezclamos todo con un poco de agua en mi caso y vamos a cortar o rebanar los bolillos por la mitad y después en cuatro partes. Lo ponemos en la mezcla y en un sartén caliente vamos a agregar mantequilla, dejamos remojar el pan y ponemos el pan en el sartén cuando ya esté caliente. Lo vamos a acompañar en nuestro caso con una bebida de cacao y mientras se licúa vamos a voltear las torrejas y las vamos a ir poniendo en un contenedor. Este es el cacao que compramos, es una mezcla de cacao con maíz tostado. Se me olvidó mencionar que la harina puede ser harina de trigo, de almendras, de garbanzo, de avena y el secreto de las torrejas es aplastarlas un poquito para que se vayan cociendo bien por dentro. Los vamos a acompañar de crema de cacahuate y crema de almendras. A mí me gustan solamente con azúcar encima, pero a los bebés y a mi esposo le gustan con crema. Y ya estuvo el licuado, como se pueden dar cuenta es como una malteada de chocolate, sale muy cremosa. Y les dejo la foto de cómo quedó con la crema de cacahuates y la crema de almendras. Y bueno, esa fue nuestra cena de hoy y me despido con esta reflexión. Dentro de 100 años podríamos ver la manera en que hoy tratamos a los animales, así como hoy vemos la manera en que nuestros antepasados trataban a los esclavos. ¡Gracias! ¡Gracias!